Bueno, señores, esto se pone interesante, muy interesante en el peso completo. Yo le estaba hablando de todo lo que estaba sucediendo, que Tom Aspinal había hecho una pequeña declaración pidiendo que John John dejara el título vacante. John John le responde, Tom Aspinal se retracta y dice disculpa. Ahora sale Ayrton Almeida diciendo, mira, ya sabemos ya que John John se va a quedar con el título y sabemos ya que John John va a enfrentar a Stipe. ¿Cuándo? No sabemos todavía. A todo el resto de la división, a todo el resto, lo que le importa ahora es el título interino. Todo el mundo sabe que estos dos, John y Stipe, están a un nivel estratosférico. Es lo que Dana White llama la pelea del legado, la pelea de la nostalgia. Él lo dejó muy en claro. Stipe no va a pelear con nadie y John John no va a pelear con nadie. Y esta pelea va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Quién sabe? Pero va a pasar. Y si nos dicen la verdad y Stipe va a estar fuera nueve meses, esta división, que ya ha estado estancada mucho tiempo, no va a seguir en el fango. Esta división hay que moverla, hay que moverla. Y ya todo el mundo que está por debajo de ellos está diciendo, oh, espérate, espérate, hay que mirar a Tom Aspinall como el tipo. Aquellos no, aquellos ya se fueron ya. Aquellos probablemente cuando peleen se retiren los dos. Probablemente, y más ahora que ha tomado más tiempo a John John, cuando peleen se van. Tom Aspinall eventualmente va a ser elevado a campeón regular. Yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido de que cuando peleen Stipe y John no va a ver más nada. Y Aspinall va a ser elevado. Por eso, y ahí Tom Almeida, muy inteligentemente, dijo, yo quiero pelear con Aspinall. Yo quiero pelear con Aspinall. Por eso, Cedric Young está diciendo, yo quiero pelear con Aspinall. Y por ahí, todo el que se cree con condiciones de campeón, quiere pelear con Tom Aspinall. Porque entiende que Aspinall es ahora el hombre marcado. Aspinall quería poner su target, su mira en John John. Pero al darse cuenta que John John está fuera de su alcance, él queda entonces ahora como el hombre marcado. Como el hombre que todo el mundo quiere. Porque todos estos entienden que venciendo a Tom Aspinall se están convirtiendo de facto en el campeón de la división. Y por supuesto, esto es algo que pienso yo que va a pasar. Los OPC tampoco va a mantener a Tom Aspinall parado un año. Porque sería criminal, porque sería no justo para el resto de los peleadores. Y yo creo que en algún momento, no me queda claro, probablemente puede hacer para abril, ojo con esto, probablemente puede hacer para abril, vamos a ver a Aspinall peleando en defensa de su título interino. Eso es algo que me queda bien claro. ¿Contra quién? Bueno, la primera pelea que yo quisiera ver es contra Silikian. Yo lo siento por Jaito en Almeida. Almeida está diciendo que le toca a él. Primero que Almeida no fue tan deslumbrante contra Derrick Lewis. Además, era Derrick Lewis. Todos esperamos la pelea contra Curtis Blay. Todos esperamos la pelea contra Curtis Blay. Y siento que para Almeida lo que viene es Curtis Blay. Para Almeida lo que viene es lo que no se dio. Porque al final la prueba no era contra Derrick Lewis. Derrick Lewis está bien, pero todos sabemos ya que Derrick Lewis va de salida. Es un tipo que todavía es popular, que vende, etcétera, pero no era la prueba. Al final, todos dijimos esto es lo que va a pasar y eso fue lo que pasó. Yo siento que la pelea de Curtis Blay tiene que suceder para Jaito en Almeida y siento que la pelea por el título interino sería entre Tom Aspinall y el francés. Yo asumo, yo asumo que una cartelera en Londres o París sería espectacular para esta pelea y el timeline lo favorece. No ha peleado desde la UFC París. Si el gan y Tom Aspinall no duró la pelea un minuto, ambos están en plenitud de forma, ambos están en tremendas oportunidades. Pienso yo que lo que va a pasar es eso. Si el gan contra Tom Aspinall y la pelea reprogramada de Jaito en Almeida y Curtis Blay, si Jaito en Almeida le gana a Curtis Blay, que es probable, pues entonces ya no habrá duda. Yo creo que todavía al caerse la pelea con Blay al principio como que fue un descenso en las acciones de Jaito en Almeida. Ojo, me gusta mucho Jaito en Almeida, pero creo que todavía no está en el plano de merecer una pelea por el título contra Tom Aspinall. Señores, en otras cositas que quiero comentarles, ustedes saben que hay una UFC el 3 de marzo en Arabia Saudita. Esta es una UFC muy importante porque es la primera vez que ellos ponen un evento en Arabia. Bueno, esa cartelera va a ser el 2 de marzo. Recuerden, el 2 de marzo, el Ramadán comienza el 9. 2 de marzo ya está confirmada la pelea de Mohamed Mokaev y Alex Pérez. Esa es una buena, buena pelea en las 125 libras y creo que es la esto es un ejemplo de cómo funciona al reloj el matchmaking de UFC. Están poniendo a un joven que viene subiendo como Mohamed Mokaev contra un veteranísimo como Alex Pérez. Alex Pérez que ha peleado por título del mundo. Alex Pérez que ha peleado contra todo el mundo en esa división de las 125 libras. Bueno, Alex Pérez va a probar la realidad de Mohamed Mokaev y creo que es una para hacer la primera pelea que se anuncia de UFC Arabia Saudita. Es muy buena pelea. Yo no sé quiénes van a ser los caballetes de esa de esa velada, pero yo estoy seguro porque es lo que he escuchado que UFC quiere impactar a los X árabes. Hay mucha plata, ustedes lo han visto ya en el boxeo que por cierto ya por ahí se viene acercando la cartelera mega cartelera de peso completo el 23 de diciembre un día antes de la Navidad en Arabia pero quería decirles esto ya UFC Arabia tiene una primera pelea Mohamed Mokaev contra Alex Pérez así que eso es todo por hoy vamos a responder preguntas.